Duérmete porque llegas Un ángel blanco Junto lo que pasea Por Santa Valla Tuvo con un mosquito Una batalla Ea, enana, ea Ea, naí Duérmete porque llegas Un ángel gris Del otro rayoncito Que hay en la luna Uno con el hocico Bebió la luna Canteo chico Canteo chico Canteo chico Canteo chico Canteo chico Canteo chico Canteo chico